De mi tierra bella, de mi tierra santa, Dios ha escrito de los amores y los imanes al cumbachar. Y ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, y se recuerda y hace llorar, una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se la escucha apenas. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La tierra te empuja, de raíz y caer, la tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. Tiene un querido, tiene un lamento, nunca lo olvido. La llevo en mis sentimientos, sí, Señor, oye ese grito. Vive el recuerdo, corre mi sangre. La llevo por dentro, como no, caso de mi tierra, pero en santa sufrir, se da la que hay en su alma. Aquí está lejos, yo lo siento, yo regreso, yo lo sé. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La tierra te empuja, de raíz y caer, la tierra suspira si no te ve más.